Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es sábado y a ver que hacemos este sábado, bueno no, a ver que hacemos, vamos a hacer algo este sábado. Bienvenidos todos, gracias por ver mi video, gracias por dejar su like, gracias por comentar. También les quería agradecer mucho, mucho, mucho a los nuevos que van llegando. Bueno, bienvenidos, gracias por pasar a mi canal, gracias por visitarme, gracias por dejar su like, gracias por dejar sus bonitos comentarios. Muchísimas gracias, a mi me ayudan muchísimo dejando su like y también viéndolos. Nos ayudan mucho viendo anuncios completos sin saltar y muchas gracias por ver los anuncios. Hoy es sábado, fecha creo que es miércoles, jueves, viernes, sábado, 8, 9, 10, 11, estamos entre 11, estamos entre 10, 11 o 12. Estoy mal, no recuerdo la fecha. Sí, mi amor, entonces, este, muchísimas gracias, gracias por todo. Yo a veces soy media payasa, discúlpeme, pero es que luego se me sale, es que no soy una mamá normal. Bueno, entonces ahorita vamos a comer, gracias a Dios, aquí ya tengo los platos hervidos. Vamos a comer una rica, este, verdura con frijolitos, gracias a Dios, mis tortillas. Aquí están mis hijos, comiendo tortillas, sí, mi amor, aquí están comiendo tortillita, están comiendo este, ¿qué va mi amor? Están comiendo este, aquí están. Y pues el día de hoy, como verán, lo que dice, ay, bueno, en el, ay, se me fue, santo Dios, ¿cómo se llama? En la descripción o en el título, sí creo que se llama título, en el título del video que dice, pues ahorita nos vamos a ir de pata de perro. Bueno, porque Marcela ya está, ya quiere ir a ver otras caras, ya se, ya como que está media de su cara, no es cierto. Entonces vamos a ir a, vamos a ir a pasear. Miren, mi casa ya está limpio, gracias a Dios, ya trapeé, miren, mi cama ya está bien tendidita. Ya cambié mi cobija, porque esta cobija ya la lavé, gracias a Dios, ya está seco, ya nada más este, ponerlo allá arriba. Allá arriba, guardarlo, miren, ya está bien trapeado, los juguetes bien acomodados, miren todo, mi estufa limpia, mi mesa, mis trastes, todo está limpio. Ahora sí, Marcela, tienes permiso de ir a pasear, tienes todo el derecho de a partir de hoy irte, porque ya dejaste limpia tu casa, ahora sí, si te quieres ir, vete. Hasta mi hijo se ríe de mí, ahora sí, Marcela, si te quieres ir, vete. Se ve amontonadillo mi casa, como hablan los norteños, se ve muy amontonado mi casa, se ve muchas cosas, pero como ustedes sabrán que mi cuarto, mi casita, gracias a Dios, está chiquito y pues aparentemente tengo muchas cosas, muchas cosas, pero en realidad no tengo muchas cosas y las cosas que yo tengo, pues me sirven, no me puedo deshacer de ellos. También tengo botellones, botes, como por ejemplo, ahorita que ya viene temporada de sequía y pues tenemos que guardar agua, porque si no nos vamos a quedar sin agua, porque cuando es temporada de calor se seca el agua y batallamos mucho con el agua, y por eso también tengo, tengo mis botes para acumular agua y no batallar en ese tiempo. Les voy a dar de comer para que vayan comidos. Ahorita no los voy a bañar para sacarlos, porque yo tengo esa mentalidad que cuando los bañas y los sacas se enferman los niños, y si los llevo a bañar, por lo menos me tengo que esperar como unas tres horas para que haya pasado, para que yo pueda salir. Entonces, para evitarme de todo eso, prefiero, este, a, ¿cómo se le dice? Este, al rato ya regresando de allá, ya los baño, ya es cosita de nada, ya todo lo demás ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con los barrios de Iztapalapa recorriendo el mundo entero pero que creen que ahorita esta corriendo un montón de aire, checa de tu hermano esta corriendo un montón, un montón de aire no se si notan todo eso como grisecito es polvo es este polvo en el cielo volando y creo que ya esta lloviendo necesito y me urge ir alla ay no ahora si nos toco el polvo, el aire mira como estan las plantas miren que dicen este como dice febrero loco marzo otro poco miren como corre aire todo es polvo todo eso que ven es polvo vamos a seguir a ver donde nos vamos a parar ay no hasta te entran los ojos pues que creen mis amigos va a haber una carrera de noche ahorita por el dia de la internacional de la mujer ahorita va a haber las carreras y hay muchas mujeres ya se estan puñendo para empezar a llover y miren el arbol como se mueve y este que les iba a decir acabo de ver un accidente supongamos decir es que ya esta lloviendo esta mojado el piso y este y uno uno y uno de moto este por ir a la velocidad lo vi como giró como cuatro veces dio giro ay no como espectacular ese ese giratorio que se dieron este y pues ahorita se estan viendo que parecen locos todos pues uno porque esta lloviendo no se quieren mojar y otro porque ya estan cerrando la calle para empezar a hacer la carrera este ya va a empezar a correr la gente bueno las mujeres ya van a echar su carrera de haber sabido este me trae tambien me pongo a correr pero este no no creo que pueda correr con mis bebés bueno entonces este aqui seguimos esperando que se quite el agua para llegar a nuestro destino si es que llegamos pero no si estuvo impactante ese esa caida de moto se dio tres giros y hasta chispas la carrera de las mujeres ya van a correr mira estan calentando el musculo estan calentando el muslo estan calentando este las esta las venas las arterias la este la manteca ah no la manteca no digo la este pero todo pues aqui este estaba hablando la este la alcaldesa pero había música había un montón de música y hay algunos que las que iban a ir a correr estaban calentando ahí andaban dando de vueltas y yo bien emocionada corriendo y mi hijo también me han puesto a correr pues vamos a ver que hay un montón de música y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias.